Esta es una producción de Grupo Fórmula. Encuentra más contenido como este en Radioformula.mx Es todo esto y mucho más le estaremos platicando a lo largo de las siguientes horas, de los siguientes minutos y tan rápido como ya, vamos directamente con Sara Pablo que se encuentra en Zacatecas. Vamos a darle rapidez a la información. Sarita, ¿cómo te va? Qué gusto saludarte. Estás en tu ciudad preferida y que vaya, no te equivocas, es una ciudad muy bonita. Espero hayas tenido oportunidad, aunque sea de caminar por sus calles. Te saludo, Sarita. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Jaime? Muy buenos días y en la bellísima Zacatecas. Pues oportunidad un poco en la noche de recorrer este centro histórico que sí es bellísimo. Decirte que ayer el presidente Andrés Manuel López Obrador pues hizo referencia al tema de las mujeres en varias ocasiones a lo largo de la jornada, por supuesto de cara a las movilizaciones que inician el día de hoy y estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez, terminó uno de sus discursos con un Viva las Mujeres. Vamos a ver y escuchar parte de la jornada del día de ayer. Horas antes de las movilizaciones de mujeres, el presidente Andrés Manuel López Obrador aseguró que el suyo es un gobierno que garantiza plenas libertades, casi hasta decir prohibido prohibir ante cientos de personas en el municipio de Calvillo, Aguascalientes, dijo que se busca concretar la cuarta transformación sin limitar las manifestaciones y garantizando el derecho a disentir y a protestar. Que en libertad podamos transformar a México, libertad en todo sentido, libertad de expresión, de manifestación de las ideas, libertad religiosa, libertad de género, libertad de manifestación de nuestras ideas. En la jornada de este sábado, el presidente López Obrador estuvo acompañado de su esposa Beatriz Gutiérrez Müller. En Calvillo, Aguascalientes, alentado por un público joven, él y su esposa intercambiaron besos y al final cerró su discurso con vivas a las mujeres. Me acompaña, no siempre lo hace, pero ahora quiso venir aquí a Calvillo, mi esposa, mi compañera, Beatriz Gutiérrez. ¡Peso! 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 ¡ quien se paró para darle un beso al presidente, ya en Jerez el Ejecutivo le regresó el gesto porque dijo que en su casa no hay machismo. Y ¿saben por qué el día de hoy estoy como si fuese en la mañana que me levanté? Estoy entero, al 100. El día de hoy además me acompaña mi mujer, mi esposa, mi compañera. En la familia de nosotros como en la de ustedes. No somos clasistas, no somos racistas y no hay machismo. Y allá donde estuvimos y empezaron a gritar beso, 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 allá en Calvillo, en Aguascalientes, se paró Beatriz y vino a darme un beso. Ahora yo voy a darle un beso a ella. En medio de algunos abucheos opacados por aplausos y matracas para el gobernador Martín Orozco, el presidente López Obrador dijo que trabaja con él y con todos para superar la incertidumbre causada por el coronavirus. Ahora que hay una situación especial en el mundo por el coronavirus, queremos superar esa situación de incertidumbre. Señaló que hay buenas relaciones con el gobierno de Estados Unidos que encabeza a Donald Trump porque ya no insulta a los mexicanos como antes. No hay trato discriminatorio. Con imágenes de Cristian Ramírez en Grupo Fórmula, Sara Pablo, Enviados Especiales. Para hoy, Jaime, ya estamos prácticamente saliendo de Zacatecas rumbo a Fresnillo porque ahí va a ser la conmemoración por el Día Internacional de la Mujer. Acudirán también diversas servidoras públicas del gobierno federal. Vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurra, Sara. Vamos a escuchar también tu crónica en los espacios informativos de Grupo Fórmula. Abrazos, Sarita, felicidades y te deseo todo lo mejor, mucho éxito en tu crónica y en tu trabajo el día de hoy y en este inicio de semana. Fuerte abrazo. Gracias, Jaime. Abrazo de vuelta. Que estés muy bien. Vamos a ir a una pausa comercial. Son las 7, casi con 12 minutos. Es el tiempo del centro del país. Recuerda que estamos en vivo. En Grupo Fórmula volvemos.